En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 8 de mayo del 2019, tenemos el día de el águila cósmica, Oxlajún Men, el kin o día número 195, en la secuencia de 260 kines o días del calendario sagrado maya solquín, el águila men es el sello solar maya número 15, de los 20 arquetipos o glifos mayas, el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal. Cuando elevamos nuestra visión y cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El águila es esa mente creativa, el águila se relaciona al servicio, un buen día para brindar servicio a los demás. siempre es un buen día, pero los días águila realmente prestar más atención, poder ayudar incondicionalmente a alguien más. Todos tenemos dones especiales, únicos, cuando los brindamos al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. El águila nos invita también hoy a ser asertivos, asertivas, aprender a decir no cuando lo sentimos, porque aspectado en sombra, el águila, podemos, nos puede costar el decir no a las personas cuando nos piden algo y así lo sentimos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Si es, si no es, no, no te sientas mal. Esa misma intensidad que podemos sentir por ayudar a los demás, sentirla con nosotros mismos. Es la compasión, el águila, este es el glifo maya de mi padre de nacimiento, que ya está en el plano espiritual. Un águila y siempre estaba ayudándose. Por favor, silencio. Gracias. El águila crea. El número que le acompaña, tono 13, las dos barras y los tres puntos. Oxlajun es el último de los tonos. Con este tono, finalizamos esta trecena maya de la noche. Con este tono, trascendemos. Realmente, esa abundancia, esa intuición, esos sueños, el prestar atención, y lo hacemos elevando nuestra visión. Trascender. ¿Cómo podemos realmente vivir para siempre en este plano físico, si te gustaría? Es cuando trascendemos. Nuestros valores, lo que hicimos, se quedan. Y cuando la gente nos recuerda, nos recuerdan por algo bueno. No por algo torcido. Como la mayoría de políticos. Personalmente no me gusta hablar, pero estoy comenzando porque nunca me interesé en la política. Jamás. Se me hacía algo muy desagradable. Sentí que todos los políticos estaban torcidos. Hasta, personalmente, por lo que he visto, por lo que he vivido, por mi experiencia, por la información, por lo que he investigado y por los hechos, hasta ahora siento que hay un presidente que realmente puede lograr algún cambio. Y, bueno, que ya, por favor, silencio. Ser recordados, ¿verdad?, en la historia, en vez de que te recuerden como algo torcido, como un ejemplo de corrupción y cosas así, que te recuerden por algo. Eso es trascender. También trascender las creencias que nos limitan. Bueno, nos guía la tormenta cósmica, Oxlajón, Kawak. La tormenta Kawak es el glifo maya o sello solar maya número 19 en el Solkin. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza y tiene una relación con la energía, con la transformación personal, con el catalizar, con el acelerar procesos, con el aceptar cambios. Cuando aparece la tormenta, hay probabilidades de grandes cambios. A menudo los grandes cambios llegan de una fuerte sacudida y no es el final, es el inicio. Y la mayoría podemos sentir que el cambio nos produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio lo que nos produce dolor. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Si estás atravesando algún gran cambio, acéptalo, fluye. No hay nada más desgastante que tratar de cambiar algo. Por favor ya, que no podemos cambiar. Es que vean, ahí están, vean, o sea, juegan todo el tiempo y bueno, no hay que decirlo. Aceptar el cambio y canalizar la energía que no se bloquee. Cuando la tormenta aparece, podemos sentir mucha energía. Si no la canalizamos, podemos sentir emociones densas, malestar, no saber por qué. Podemos sufrir de adicciones, comida, sexo, emociones, sustancias. Tiene que ver mucho con la energía bloqueada. El kin análogo, el don del día es la semilla cósmica, oxlajón, can. La semilla, can, el glifo maya en el sol, kin número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Se relaciona a realmente los pensamientos. Son semillas a la tensión. Donde ponemos nuestra tensión, crece. Romper esas cáscaras que nos limitan porque se nos condiciona. Ya, por favor. Se nos condiciona a buscar la seguridad. Queremos seguridad en todo y vivimos en máxima seguridad. La semilla nos invita a romper las cáscaras que nos están limitando. Nos recuerda el tomar riesgos. Todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. Así como toda decisión tiene beneficios y costos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Ya, por favor, ratones, ya. Sale todo en la grabación. Que tanto me escuchan, ¿verdad? Entonces, tomar esos riesgos, pero aprender a poner costo-beneficio y evitar mantenernos. Porque en sombra podemos ser muy estructurados, metódicos. Uno busca la zona de comodidad constantemente, etc. El poder oculto es el poder del enlazador de mundos magnético, un simi. Simi es el glifo maya número 6. El enlazador de mundos es el poder de la muerte. El enlazador de mundos nos invita a practicar el desapego, a soltar. Lo que no soltamos nos somete. Y el soltar no es decir adiós, es decir gracias. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Estamos muy apegados. Sentimos que no, pero sí. Las relaciones en lo material nos han hecho ver que la felicidad depende de alguien o algo. La felicidad es una decisión personal. Si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que crees que te falta. Siempre es que si tuviera esto, entonces sí sería feliz. Si te no. Ser feliz con lo que tenemos y agradecer. Presta atención a alguna situación, a alguna relación. Estás apegado, desapegate o apegada. De otra manera, el enlazador de mundos cuando nos apegamos y es momento de soltar, nos invita a transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual oportunidad. Toda crisis posee la semilla de una gran oportunidad, pero no la vemos en el momento. Piensa en el pasado. Alguna gran crisis que hayas pasado te garantizo. Que te ayudó de alguna manera ahora que lo ves. Quizás no lo veíamos en el momento. Estamos perdidos en la crisis. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y la mente se enfoca en lo peor. Y ahora sí. Esto está muy difícil. No creo poderlo hacer, etc. El tono uno que le acompaña, el punto, es la unificación. Es el propósito. Es el inicio. Y nos invita a realmente... ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestra misión es nuestra pasión. Es hacer lo que ama realmente. Aquello que sea lo que sea, cantar, bailar, dibujar, que te brinde paz, tranquilidad, que harías como un hobby, eso es. Por eso hago esto. Amo hacer esto. Esto yo no lo veo como un trabajo para nada. En verdad. Y bueno, vivo una vida muy simple y todo, pero a menudo no hacemos lo que amamos porque decimos, no, y si no genero suficiente dinero, con eso no se va a poder, entonces mejor le vendo mi vida a alguien que me dé dinero por un trabajo. Yo le do las horas de mi vida, de mi tiempo, lo más valioso, y él me va a dar una cantidad. Y luego esa cantidad yo ya la puedo disfrutar. Sí, pero ya perdiste ocho horas si no haces lo que amas. Y bueno, el Quint Antípoda es el reto del día, el desafío y es el desafío de la serpiente cósmica. Oxlacón Chichán. La serpiente Chichán es el glifo maya número cinco. La serpiente Chichán nos recuerda prestar atención al cuerpo físico, a lo material, a la energía sexual. La mayoría de las personas confundimos amor con sexo, así nos han enseñado, ¿verdad? Algo muy pasional, algo así todo de lujuria, ¿no? Es el amor lujuria. Y bueno, nos han hecho no ver realmente el sentido de esta energía sexual tan creativa. La verdadera intimidad no es el sexo, es poder compartir con alguien nuestros miedos, ansiedades, aquello que nos cuesta, con alguien que nos escuche, que no nos juzgue. El cuerpo habla, presta atención. Estoy ahorita yo en un proceso de usando unas terapias que no había utilizado anteriormente, que son terapias ancestrales que muchos considerarían radicales, pero bueno, estoy muy asombrado de los beneficios que estoy viendo inmediatamente. Y bueno, ya comparto cuando yo ya pasé a través del proceso. No me gusta hablar si no lo he experimentado yo. Siento que un gramo de experimentación vale más que diez kilos de argumentos, ¿no? De lo que digan y todo eso, experimentar. Pero escucho a mi cuerpo ahora más que nunca, ¿no? Algún malestar, alguna cosa así, el de dónde viene, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas, pues, tengo un dolor. Ah, no importa, quién sabe, a lo mejor me cayó mal lo que comí. Me tomo una pastilla que le quite el dolor y corte la conexión, pero no veo la raíz. O sea, cuando llegamos a una edad mayor, no tiene que ser todo mal, todo con un súper desgaste como la mayoría o terminar en un hospital entubado y todo eso. No, así los ancestros no eran. O sea, obviamente hay un desgaste físico, pero uno se puede permanecer bien. Y los mayas llegaban a vivir hasta altas, hasta altas edades. Y tiene que ver mucho con la manera de realmente prestar atención al cuerpo. Dime qué te duele y te diré quién eres. Transitando el Castillo Amarillo Sur del Dar de la Maduración y el Año de la Luna Cósmica, hasta el 26 de julio tenemos este año, que ha sido un año de una gran purificación emocional, la verdad. Personalmente he pasado cuestiones emocionales muy, de alguna manera intensas, pero que me han brindado entendimiento. Y lo más importante, perdonar. Todos tenemos esa persona, esa situación que nos cuesta, y quizá tenemos razón cómo nos pasó. Pero nada es casual, esto es parte de, y nos ha enseñado, y las cosas se dan, el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Cuando dejemos el cuerpo físico y veamos, de acuerdo a la cosmovisión maya, lo que está pasando, porque el espíritu sigue, pero dejamos el vehículo, el cuerpo esto, ¿no? La carrocería. Nos vamos a dar cuenta, porque vamos a tener también acceso a otras vidas, otras vidas que hemos tenido física, y nos vamos a dar cuenta cómo todo está enlazado. La cosa es que cuando encarnamos en esta experiencia, hay un velo del olvido, porque si supiéramos lo que hemos hecho y ya supiéramos el pasado, pues realmente no actuaríamos como somos. Aquí es como una prueba, porque realmente expresamos quiénes somos, y están todas estas variables del dinero, de las personas, del color y todo eso. Desde cómo tratamos a los animalitos, eso dice mucho de las personas. Yo me doy cuenta de las personas, más que todo, cómo tratan a los animales. O sea, podrás ser un erudito en lo que quieras, pero si los tratan mal, para mí eso me dice mucho de la persona. Todavía no tienen nivel de conciencia, de saber de que, bueno, son nuestros hermanos menores, que también están en un proceso evolutivo, y está bien. Porque todos somos iguales, pero hay niveles de conciencia, y lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia. Transitando la trecena maya, onda encantada de la noche, aquí finalizamos. Vamos a comenzar la trecena maya de el guerrero magnético. El guerrero, enfrentar los miedos, trascender el ego, cuestionar con inteligencia, ser más pacientes, es una energía agarrida a estos trece días siguientes. La energía puede ser intensa y nos podemos ver así fácilmente involucrados en discusiones y todo, especialmente por el ego querer defender su punto de vista. Entonces, bueno, aquí finalizamos, está una encantada de la noche. La noche, trece días, nos ha invitado a realmente prestar atención al inconsciente, ¿verdad? La noche tiene que ver mucho con el inconsciente, con los sueños, con ser más intuitivos realmente. Los sueños nos guían, es ese oscuro misterio, ¿verdad? También tiene que ver mucho la introspección, pero cuidado porque la noche, la tendencia, podemos ser muy mentales, ¿verdad? Y me voy al pasado y la mente, sí, te acuerdas cómo antes vivías en un mejor lugar y tenías más y eras más feliz. Y esta relación que dejaste ir, no lo hubieras hecho y ahora mírate. Y entonces uno así se deprime. O sea, nos deprimimos por lo que estamos pensando. O sea, ¿dónde está tu pensamiento? ¿Qué tipo de cosas vemos? Por ejemplo, yo les recomiendo muchísimo ver Mindalia.com. Si no la conocen ya es una, es un canal en YouTube, vean YouTube, Mindalia.com, Mindalia, en YouTube busquen y ahí vean sus videos porque es una, es un canal donde pasan muchos videos que te ayudan muchísimo. Personas como Emilio Carrillo, vean, les recomiendo, es un maestro para mí. Como María José Cabanillas con el Ho'oponopono, sus trabajos son maravillosos. Personas que mucha gente conoce, pero también muchos no, pero para mí son maestros. Y el estar escuchando esa información nos ayuda, especialmente si estás pasando una crisis, cambia tus pensamientos, escucha a alguien. Como una terapia, en vez de ir a, lo podemos hacer en internet, enriquecimo, maravilloso lo que habla. Hay muchos maestros, Osho, trabajos de Osho y eso, pero estos son más, más contemporáneos, más de ahorita. A menudo Osho se puede complicar con muchas personas. Estas personas lo explican de una manera muy simple, muchos temas maravillosos. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, más acerca de las tendencias en tu dualidad, cómo integrarla, de tus dones, de tus desafíos, de tu propósito, de acuerdo a una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima y una videolectura que puedes ver varias veces como esta, compartiendo información acerca de ti. Nada es casual. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te resuena esta información, en verdad, cambió mi vida al grado que me dedico a hacer esto. Nunca pensé de niño que dije, es que yo de grande quiero leer cartas natales maya. Bueno, quiero ser, te enseñan, doctor, abogado y todo. Lo que menos quiero ser ahora es, y ahora es lo que quiero hacer. Pero bueno, ¿no? También estoy haciendo consultas personales. Si te interesa acerca un tema en particular, una consulta terapéutica, un coaching maya. Si estás pasando alguna situación física y quieres mejorar tu cuerpo. Tengo terapias en herbolaria maravillosas, lo que estoy utilizando. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Hayungunabku, evamal, evamal, evamal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.